¿Qué es el No Acepto Madrid? No Acepto Madrid es el no aceptar este tipo de publicidad por respeto a nuestros niños. Es que no queremos mafias en nuestros barrios, y esto es una mafia. Es que las mujeres no somos objetos. Y por otra parte, nosotros queremos nuestros barrios limpios. Compañeras de otras asociaciones de barrios que están afectados como nosotros, llenos de propaganda, pues se han hecho eco, se han unido con nosotras y estamos juntas tratando de que esto no sea natural. Para ello sacamos un cartel para que se ponga dentro de los coches donde dice No Acepto Publicidad de Prostitución. Publicamos en Facebook y en distintas redes sociales. Empezamos a recibir correos y contactos de otros distritos, que ahora formamos el grupo de No Acepto Madrid. La ordenanza que hay es que este tipo de publicidad está rotundamente y terminantemente prohibida porque va contra los derechos del menor. Desde luego, mucho seguimiento, porque no lo pongan, no hay. Mucho seguimiento me refiero a policía municipal o policía nacional. Tenemos dos problemas. Los niños más pequeños, desde su inocencia, como hay muchísimos papeles de este tipo al alcance de sus ojos y de sus manos, porque están en los coches, en los parabrisas y en las ventanillas, pues les llama la atención y los cogen y juega como a coleccionarlos, como si fuera un cromo, no le dan la dimensión que tiene. Y lo que no queremos es que entre dentro de su normalidad, de este tipo de cosas, porque el mensaje que le mandamos a los niños no es lo que queremos que aprendan. El ayuntamiento sí va a tomar alguna medida al respecto en cuanto a menores a nivel educativo, a nivel formativo. Nos ha propuesto que vayan agentes tutores a centros a dar información y a explicar a los chicos y a las chicas qué hay detrás de este tipo de publicidad. Este es un problema absolutamente de todos. Y todos tenemos que tirar para adelante con ello.